Quinto, quinto grado Con el carnaval de Huancabelica Los vamos a recibir también con un fuerte aplauso Danza de origen carnavalesco del departamento de Huancabelica Se baila en los meses de febrero y marzo Es época de máxima alegría Donde el carácter festivo del hombre peruano se pone en manifiesto En este mes no hay lugar para la solemnidad Ya que la peculiar fiesta introducida Ya hace siglos por los españoles a nuestras costumbres Se jacta de ser la más colorida y alegre de todo el calendario festivo En donde los jóvenes de edad casamentera salen en comparsas Luciendo sus mejores trajes Realizando cánticos a la vida y al amor Pues es la fe real para enamorarse Muy bien Cuando la misma indique Ya, ya dicen que ya ¡Gracias! 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 ¡Golita! ¡Hala las décadas! ¡Golita! 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 Mira qué bonita, mira qué hermosa, mira qué bonita, mira qué hermosa Es la muchacha de Nuna Alcajapa, es la muchacha de Nuna Alcajapa ¡Hala mi tierra, Nuna Alcajapa, es la muchacha de Nuna Alcajapa, es mi codicia siempre poder Es mi codicia siempre poder Y por la ruta de Aura va la familia Rodríguez, la familia Mato Bailaba en la señora Don Bicero, Cancuchero Valdés Dile en la edad, Canina Pablo, un cariño ¡No avance, no avance! ¡No avance, no avance! ¡Algo, serpente, llena agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡De aquí para allá! ¡De allá, para acá! ¡Así se bailan nuestros carnavales! ¡Con el cariño de regla, con 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 el cariño de regla ¡Arriba, agua, agua! ¡Unita más, unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Exponderce unita más! ¡De aquí para allá! ¡Unita más! ¡Unita menos! ¡Unita más! ¡Arriba, los internacionales! ¡Vamos! 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 Mira que bonita, mira que hermosa, mira que amorosa, mira que hermosa, es la muchacha de la rica del canado, es la muchacha de la rica del canado. ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Bravo para Quinta Obrero! ¡Muy bien, mi Verónica! ¡Muy bien! ¡Ahí está la presentación de Quinta Obrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sequisa! ¡Vamos! ¡Y allá está! ¡Agua,Sp này! ¡Sin fronteras! ¿Qué tal, mojada al curado? Ya nos respetan!